La cena de la noche Que buena, que familia queremos cantar Villancicos para el niño, para el niño que está en el portal Villancicos para el niño, para el niño que trae la paz Gloria en el cielo, paz en la tierra, gloria en el cielo es Navidad Gloria en el cielo, desloche buena, brilla una estrella en el portal Vele, vele, canta pastores Vele, vele, a la noche cero Navidad es estrella y sendero en el cielo de nuestra hermandad En la noche, los amigos, nos unimos en torno al hogar En la noche, los amigos, nos unimos cantando la paz Gloria en el cielo, paz en la tierra, gloria en el cielo es Navidad Gloria en el cielo, desloche buena, brilla una estrella en el portal Vele, vele, canta pastores Vele, vele, a la noche cero Con los pobres que sufren miseria Compartamos el pan fraternal Con los pobres de la tierra Compartamos justicia y hermandad Con los pobres de la tierra Compartamos la fiesta y la paz Gloria en el cielo, desloche buena, gloria en el cielo es Navidad Gloria en el cielo, desloche buena, brilla una estrella en el portal Vele, vele, canta pastores Vele, vele, a la noche cero En el cielo, desloche grande, consta pastores S Raposo, desloche buena, gloria en el cielo Cuatro, desloche buen placer Con los pobres que se le meter agotan En el cielo, desloche, un poquito Deja, vele, a la noche cero Gracias por ver el video.